Oración en favor de la vida. Recordamos que este domingo día 30 se tendrá de nuevo esta oración de 7 a 8 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Asís de Barbastro. Las tres parroquias de la ciudad mantienen este compromiso de hacer esta oración en el último domingo de cada mes e invitan a todos a unirse a esta oración a favor de la vida. 2 de febrero, Día de la Vida Consagrada. El día 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial sobre la Vida Consagrada. Es para la Iglesia un día de acción de gracias y de oración por los religiosos y religiosas. Este año, teniendo en cuenta el Encuentro Mundial de Jóvenes, el lema es Firmes en la Fe. Jóvenes Consagrados, un reto para el mundo. Don Alfonso Milian presidirá ese día la Eucaristía a las 7 de la tarde en la Concatedral de Monzón. Las comunidades religiosas invitan a esta celebración para dar gracias a Dios por el don de la vocación consagrada en la Iglesia. Sesión del Consejo Diocesano de Pastoral. El pasado sábado día 22 de enero se celebró una sesión de trabajo de este Consejo que preside el Obispo de la Diócesis. En el orden del día de esta sesión, ocupó lugar preferente la preparación de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, con las diferentes actividades relacionadas en este sentido, con la pastoral juvenil en nuestra diócesis. Como es sabido, este Encuentro Mundial de los Jóvenes con el Papa se celebrará en Madrid entre los días 16 al 21 del próximo mes de agosto. Convivencias vocacionales en la diócesis. Dentro del objetivo pastoral prioritario de este año, que es trabajar con los jóvenes preparando la Jornada Mundial de la Juventud, se están preparando unas convivencias vocacionales con jóvenes. Están dirigidas a los jóvenes que se preparan para recibir el Sacramento de la Confirmación, en su segundo curso de catequesis, y se van a realizar por arciprestados. La primera se celebra este fin de semana, día 29, en el Colegio de las Hermanas de Santa Ana, en Fraga, y corresponde al arciprestado del Bajo Cinca. El próximo fin de semana, día 5 de febrero, corresponderá a los arciprestados amigos del Cinca Medio y Litera, y será la convivencia en el Colegio de las Hermanas de Santa Ana, en Monzón. Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El día 27 de enero se celebró el 138 aniversario de la fundación de esta congregación, que nació en Barbastro, en la actual Casa de las Hermanitas, y que fue fundada por don Saturnino López Novoa, párroco entonces de la Parroquia de la Catedral de Barbastro, y por Santa Teresa de Jornet. Con motivo de este aniversario, se celebró en la Iglesia de la Residencia de los Ancianos, Hogar Saturnino López Novoa, una Eucaristía de Acción de Gracias a las 11 de la mañana, y a continuación una visita guiada por el Museo Diocesano y a la Catedral con las hermanas de la Comunidad de Barbastro y otras venidas de Huesca, Jaca y Caspe. Por la tarde hubo fiesta para los ancianos residentes con una chocolatada y una representación teatral hecha por un grupo venido de Monzón. Felicitamos a las hermanitas y agradecemos su trabajo en favor de las personas mayores a las que atienden. Parroquia de Font. El próximo día 4 de febrero, esta parroquia quiere celebrar con toda solemnidad el primer centenario del nacimiento y del bautismo del mártir claretiano Beato Francisco Castán Meseguer, nacido en esta parroquia. El obispo presidirá la Eucaristía a las 12 de la mañana en la iglesia parroquial y previamente, el día 29 de enero, un grupo de feligreses hará una visita al Museo de los Mártires Claretianos en Barbastro para orar ante los restos del Beato. Fiesta Virgen de Lourdes. Lo recordaremos la próxima semana, pero anunciamos ya que el sábado día 12 de febrero, día siguiente a la fiesta de la Virgen de Lourdes, habrá un acto religioso a las 7 de la tarde en la parroquia de San Francisco de Asís, en el que se rezará el Santo Rosario con las velas traídas desde Lourdes. Invitamos a todos a participar en este rosario de antorchas semejante al que se reza por las noches en la esplanada del Santuario de la Virgen. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su reunión habitual del 26 al 28 del presente mes. En esta reunión se ha aprobado el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria que tendrá lugar en Madrid del 28 de febrero al 4 de marzo. En esta Asamblea se estudiarán algunos documentos sobre la familia y sobre la pastoral vocacional y se preparará el mensaje de los obispos para invitar a los jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud en el próximo mes de agosto. Además de este informativo diocesano, ofrecemos un programa mensual de radio. Se emite a partir de las 3 y media de la tarde en la cadena Copie Barbastro, el primer viernes de cada mes, con el espacio El Espejo de la Iglesia. El próximo será el día 4 de febrero. Estos programas pueden seguirse también en la página web de la diócesis en el apartado Información en la dirección www.diocesisbarbastromonzon.org Curso de preparación al matrimonio. Recordamos que se va a celebrar en Barbastro un nuevo curso de preparación al matrimonio que va a comenzar el próximo día 7 de febrero y que se prolongará hasta el día 21. Este curso es una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa la vida matrimonial y familiar a través de los conocimientos y experiencias que imparte un equipo de expertos teniendo después diálogos en grupo que enriquecen todo lo dicho. El curso consta de siete encuentros o reuniones que se distribuyen así, lunes, miércoles y viernes durante dos semanas y el lunes de la tercera. Comienzan a las ocho y media de la tarde y tienen lugar en la Casa Parroquial de San Francisco de Asís, calle Graus 10 I. Estos son algunos de los acontecimientos que vivimos en nuestra Iglesia diocesana. Hasta la semana que viene. Estos son unos amenazos. Estos son los Modejanos. Gracias.